¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de G.Carlo Sobreña. El día de hoy voy a estar reaccionando, mi primera reacción, a un video de énfasis, el hombre de las mil virtudes, con el alfa. El video es nuevo. Cabe destacar que yo soy el productor oficial de énfasis de los videos. Este no lo hice yo, pero actualmente soy el principal, el que... Este, vamos a hacer este, vamos a analizar ese video. Está muy duro, me gustó. Ya lo vi, entonces vamos a reaccionar con ustedes. Vamos a ver qué es lo que... Ay, ella le gusta este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Duro, empezamos bien. La escenografía, el set, la dirección de arte de mi gente de Baba Yaga. Muy duro, muy duro, muy duro. Déjame ver, mira. Este tigre ahí atrás, miren. Ese tigre pasó por ahí atrás. Hay que tener esos detallitos, cuidado, pero... Empezamos bien. El flow está durísimo. Metieron al alfa, énfasis metió al alfa en... Uh, uh, en un perreo nuevo. Pero miren este tigre ahí atrás, mirenlo. Mirenlo donde va pasando, mirenlo. Las modelos... Heavy. Eh, eh, eh. Mira, mira. Échale saliva, se fue. Este, este. Modelo, muy duro. No me gustó mucho el colorcito verde. Está tirando mucho palo verde. Ahí al principio, las primeras tomas, están tirando palo verde. A mí en lo personal no me mató mucho. Este o güey. De la mía esa, Natalie. Muy dura. Otra cosa, a él no le gusta repetir modelos en los videos. Dígase. Que si tú saliste en un video de él hoy, y él sufre de hacer tres o cuatro videos en una semana, en un día sabe hacer hasta dos videos. Si tú saliste en un video de él hoy, tú no puedes salir en el próximo ni en el próximo. Pa' tú salir de nuevo en otro video de él, tienes que esperar algunos... seis meses, ocho meses, un año, si acaso. Pa' tú poder salir en los próximos videos. Muy duro. Me gusta. O sea, no sé dónde fue que lo grabaron. Parece que fue en una villa. El amplio. Lo que digo es como que los colores aquí no me matan mucho realmente. A mí en lo personal. Pero de lo demás, está ready en eso. Tiene un hub bacano. Si me toca, yo te toco. Ese flow. Si me toca, yo te toco. Ahí hay un flow. Otra cosa, otro dato que no sabía. A él se le cruzan los cables a veces. Pero, últimamente, no le gusta de que las mujeres de que bailando, de que montrando chapa. Nada de eso. No le hable de eso. De que chapa por aquí, chapa por aquí. Mujeres, la vaina de él últimamente es flow. Usted está bien vestida, modelo. Es más pose, más modelaje, más performance que de que montrando chapa. De que no le hable de eso. Nada de eso. Otra cosa, ninguno de los personajes, yo sé quiénes son. Yo no soy de anime, no sigo anime. Absolutamente nada de eso. Pero bueno, él. Y también. Para los que no conocen, en todos los videos, o sea, mayoría de veces, él sale con un personaje nuevo. Nuevo. Yo a veces le digo, hey, necesito este flow por esta vaina. No, me llega con un personaje que nada más él conoce. De por allá, de que de Naruto, de que Chipuden, que fulano. Yo no conozco nada de eso. Son personajes. Y no es desde ahora que el tigre viene con eso. Vamos a seguir. Muy duro. Esto es una pasarela. La dirección de arte de Baba Yaga. Lo mejor es realmente. Metiendo mano. Me gustó mucho. Seleccionando este o este. Va como el concepto. Un performance sencillo, pero certero. La música está muy duro. ¿Qué más? Me gusta lo que veo. Él siempre es un personaje. Él entra en un personaje. Yo me acuerdo cuando le hicimos un video a énfasis. Con Wayne. Que eso fue aquí en Lomina. Muy duro. Yo con Buloba creo que fue ese video. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca. Y ya viene del barrio y prima el naca. Comiendo en unos tacos. Sentados en el naco. Hay un flow ahí. Me gusta. Me gusta la cuestión. Esos colores ahí que no me siguen matando todavía. Pero ¿qué se puede hacer? Este, este o este. Echale saliva. Se fue. Hay que destacar que énfasis llevó al alfa a sus aguas. Venga, vamos a hacerle esto. Yo que vi lo detrás cuando se estaba grabando y eso. Tú sabes. Entonces, hay un flow ahí. Poniéndose la funda. De que, ah, toma. No, no. Que eso es un uno. Muy perfeccionista el mío. Te pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al tío. Muy dura la mía. La Francis. Esa modelo. Bellísima. Mira esa negrura. Esa ricura. Un afro natural. Bella. Me encanta. Tenemos que trabajar. Este o este. También Natalie. La mía. Mírala ahí de nuevo, Francis. Bellísima. Este. Este o este. Échale saliva. Se fue. Este. Este. Este o este. Échale saliva. Se fue. Bello. Esto me encanta. Ese flow. Otra vaina. Él no es de mucha prenda. De que, no, no. Su Apple Watch. Una cadenita. Y bye bye Charlie. No le hable de prenda. El tema está durísimo. A mí me encanta. Esa vaina que tiene ahí. Yo creo que es de Naruto. No sé de vaina. O sea, rubia, bella. Bien. Es el mismo concepto. Caminando. No es mucho. Es para elegir. Este. Este o este. Échale saliva. Se fue. Tu bello es un apetecible. Mierda. Tamparaíto que parecen dos dirigibles. Muy duro. Muy duro. Esa piel tierna, bonita, sensible. Dan una gana de comerte. El final. El hombre. De la mil virtudes. Qué más. Déjame ver. Si me toca. Tiene un hood. Si me toca. Yo te toco. Si me toca. Yo te toco. Te toco. Y te choco. Con las almas de Libra llegó Doco. No sé quién es Doco. Ninguno de esos personajes. Ninguno sé quién es Doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Seleccionando. Seguimos ahí. El mismo performance. Hay que tener cuenta con los reflejos en los espejos. Aquí abajo. Nos podemos fijar donde están los difusores y la cosa. Ahí eso se ve. Si tú paras el video, tú te vas a dar cuenta. Mira. Aquí abajo. Pero nada. Esos son cositas, detallitos. Que yo a mí también se me van pilas. Saflaca. Bonita. Atrás. Esa mira. Con la mirada desviada. Para allá. Mirando no sé quién. Natalie. Siempre bella. Aquí la rubia mía. Muy bonita. Francis. Ese vestido bellísimo. Ella no la conozco. Esta que va modelando en el medio. Oye. Te voy a romperse en mi nombre de inmadurez. Muy duro. Pero ese tigre es un personaje. Lo malo de este video. Lo único malo que yo. Que no fui yo quien lo grabé. Pero de lo contrario. Está duro. Guardando esos detallitos. Y la música está muy dura. Toca. Yo te toco. Está linda ella. Tatuajito. Bien. Heavy aquí. Lo performa en donde están toditas. Chévere modelando. Si se fijan. Ahí no hay bailadera de perreo. De que. Motrando nalgas. Nada de eso. Ahí lo que hay es. Figureo. Modelaje. Bacanería. En buen término. Tratarte. Pase el poco. Digo. Este. Este. Heavy. Muy duro. Este hombre que te acuerda. Tiene. Tiene lo necesario. Para hacer un hit mundial. Este tema. Realmente. Échale saliva. Se fue. Bella la Natalie. De la mía. Échale saliva. Muy duro. Al final. Nítido. No dieron payola. De que. Chael. DJ Alessi. Te voy a dejar la pista. Pa' que baile. Te voy a dejar la pista. Pa' que baile. Ey. Sáquete. Sáquete. Un. 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 Duro. Duro. El énfasis. El mío. Lo único malo que no fui yo. Que hice el video. Dale like. Suscríbete. Para otra reacción. Voy a estar reaccionando. A los videos míos. De dembow. A videos que yo he hecho. Mío. Para ver los disparates. Que he hecho. Y que. Pude haber mejorado. Ya ustedes saben. Hablamos ahorita.